La Policía Nacional realizó la incautación de dos kilogramos de marihuana la semana pasada. Esto se efectúa en el sector El Lago. Además de este hecho, la Policía resalta el buen comportamiento de los habitantes del municipio durante los días anteriores y el pasado fin de semana. Eso con relación a la convivencia ciudadana. Durante la semana se realizó una actividad en el sector del lago donde se halla una sustancia estupefaciente, marihuana, 2.000 gramos de marihuana se hallaron, los cuales pretendían ser entregados a algunos distribuidores de acá del municipio. De igual forma se realizó en el sector de Guanteros la captura de un joven de 21 años que portaba sustancias psicoactivas, bazuco y clorhidrato de cocaína, la cual estaba dosificada para la distribución y expendio en este sector del municipio. Durante el fin de semana no tuvimos riñas de las cuales se hubieran derivado lesiones graves en los establecimientos comerciales debido a los controles que se realizaron por parte de la Policía en articulación con el Ejército Nacional. Asimismo, el comandante de estación hace referencia al hecho donde un hombre presuntamente se quitó la vida en el jardín etnobotánico. Se hace presencia en el lugar debido a la llamada por parte de la comunidad donde efectivamente al hacer presencia se halla un cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino, 51 años de edad, la cual se quita la vida suspendiendo su cuerpo de un cable o de un lazo amarrado a un árbol. Desconocemos hasta el momento de pronto los motivos o la razón por la cual esta persona se quita la vida. Por otro lado, desde la Administración Municipal se han dictado los horarios de cierre de los establecimientos comerciales, los cuales están diferenciados de acuerdo al sector. Desde la Policía se invitan a los dueños de estos sitios a cumplirlos. No es competencia a nosotros, los horarios se establecen por parte de la Alcaldía, tratamos de focalizar y enfocar nuestros esfuerzos en aquellos sitios donde el consumo excesivo de bebidas embriagantes lleva a las personas a que se presenten en una serie de situaciones como lo son las riñas, que puede derivar en una lesión personal o hasta la pérdida de la vida de una persona. Son los horarios que se determinan por parte de la Administración Municipal y nosotros, Policía Nacional, debemos ver por qué ellos se cumplan. Finalmente, el Capitán Castro brinda algunas recomendaciones para el fin de semana del 31 de octubre con Puente Festivo. El consumo de bebidas embriagantes en aquellos sitios donde vayan a departir con sus amigos, conocidos, familiares, entre otros, lo hagan de manera mesurada. No hacerlo de manera desmedida porque es evidente que el consumo al extremo de bebidas embriagantes conlleva a una serie de situaciones que realmente muchas veces una persona puede cometer un delito en estado de embriaguez y al día siguiente no sabe qué fue lo que hizo. Entonces, pues, invitarlos a que lo hagan de manera mesurada y con responsabilidad.